Buenos días, queridos hermanos. Antes de nada, deciros dónde me encuentro hoy. Hoy, como podéis ver por el salón, hoy me encuentro en mi propia casa y es el día 10 de enero del 2022. ¿Y por qué en este día? Bueno, hoy hago 76 años. Yo nací el 10 de enero de 1946. Por lo tanto, hoy cumplo 76 años. Ahora, yo este vídeo lo hubiera querido grabar si no hubiera sido por las restricciones que tenemos aquí en Cataluña con motivo de la pandemia. Lo hubiera querido grabar en la Vía Julia, la calle principal de lo que antes era la barriada de Verdún, de Barcelona. En la actualidad, se le llama No Barris. Aquí tenéis las fotos. Aquí tenéis las fotografías que espero que se vean bien. ¿Por qué he querido grabar aquí este vídeo? En esta foto de arriba, estoy enfrente de la calle Vía Julia, número 176, como veréis. Y en esa casa que hay aquí, no todo el piso alto, que esto se ha hecho después, la planta de abajo. Ahí vinimos a vivir. Mi padre, mi padre, mi madre y mis dos hermanos. Total, éramos cinco. Yo tenía seis años. Seis. Y ahora tengo, a partir de hoy, 76. Quiere decir que han pasado ya 70 años. 70 años. Mi padre se puso ahí y abrió una tienda de ultramarinos. Estaba esquina con el pasaje Quintana, que es el pasaje que se ve abajo. Yo jugaba pelota dentro de mi casa y a veces se me iba la pelota afuera e iba a parar a este pasaje. El pasaje Quintana. Enseguida me apuntaron mis padres al colegio de la plaza Santa Ingracia. Y bueno, y allí estuve, pues hasta un año y pico, cerca de dos. Porque a los ocho años yo ya no vivía ahí. Vivíamos en Santa Coloma de Gramanet, a pocos kilómetros de ahí. A pocos kilómetros de ahí. Ahora, ¿cómo fue nuestra llegada? Bueno, en aquella primera o segunda, o llamémosle como queramos, emigración de muchas provincias de España hacia Cataluña, porque aquí había trabajo, pues vinieron mis padres. Cogieron todo lo que tenían allá en la casa de Cuenca, un pueblo pequeñito de 40 habitantes, más que un pueblo es una pedanía. Y como decimos en castellano, se liaron la manta a la cabeza. Y mi padre dijo, yo no quiero el futuro de este pueblo para mis tres hijos, quiero un lugar mejor. Y bueno, y vinimos a parar a la estación de Francia. Yo me acuerdo, aunque era pequeño, pero me acuerdo. Son imágenes que nunca se me han borrado de la mente. No sé cómo lo hizo, pero mi padre alquiló un carro con un burro. Sí, sí, así. Habló de hace 70 años, ¿eh? Ahora no te lo dejarían hacer, a no ser esos que van dando paseo por la ciudad. Pero eso los tienes que pagar bien caros, ¿verdad? Que sí, de cara al turismo. Entonces no había nada de esto. Mi padre alquiló un carro con un burro. Y desde la estación de Francia, ya veis dónde, en la plaza Palacio, en la Barceloreta, hasta Vía Julia, mi padre con el burro. Mi padre y mis hermanos iban, pues, cogiendo al burro del ramal y guiándolo. Imaginaos que las calles entonces no estaban empabonadas como ahora. Eran calles de adoquines. Iba dando saltos aquello. Y mi madre y yo estábamos montados encima del burro, en medio de las maletas. Aquello, yo recuerdo que la gente nos miraba toda. Hombre, tampoco era la cultura de ahora, ¿eh? Creo que tampoco irían muy sobrados para mirarnos como nos miraban. Pero bueno, nos miraban y se reían. ¿Por qué se reían? Bueno, mi padre iba con una boina. Una boina cateta, de estas de pueblo, de pastor de ovejas. ¿Quién le iba a decir que con los años tendría un hijo que soy yo? Que sería pastor de almas. Pero eso estaba por venir todavía. Llevaba unas albarcas con un trozo que le sobraba así. Albarcas, pero de pueblo, de esas de goma, de pueblo. Y unos pantalones de pana, nunca me olvidaré, que yo creo que cuando andaba iba barriendo la calle. Porque eran calles de tierra. Ay, Dios mío, la gente, ¿cómo se reía de nosotros? ¿Cómo se reía? Esta fue nuestra llegada aquí. En frente de mi casa, que he intentado hacer la foto, estaba el campo que ahora se le llama de la montañesa. Un buen equipo de regional. Pero entonces era un campo sin bañar. Y yo cuando venía del colegio me iba a ese campo a darle a la pelota. Siempre me ha gustado mucho la pelota. Y cuando no, mi madre siempre me decía, esto no lo digas, hombre. Esto no lo digas. Esto que voy a decir ahora. Pero ¿por qué no? Si yo no vengo de ninguna universidad. Ni de Estados Unidos, ni mucho menos. Yo vengo de un mundo sencillo y pobre. Y si queréis, miserable. No miserable moralmente, sino en cuanto a riqueza. En los ratos libres mi padre me mandaba, donde estaba entonces el manicomio, en Paseo Pimolis, y con un saco, como aquí en Cataluña, el Serrat canta, so caloma dal sac. Ese era yo. Con un saco, cogía papeles, cogía cobre, cogía metal, cogía trapos, cogía cartones. Y iba por la calle que parecía el loma dal sac. Recuerdo que luego llegaba al trapero, que por cierto nos engañaba lo que podía, porque tenía una romana de aquellas que se subía para arriba y la tenía cambiado el peso. Pues siempre nos ponía menos peso del que había. Pero claro, yo también aprendí la lección. Y a los cuatro días que me engañó, yo cogía piedras y se las metía en medio del saco. Digo, lo que me vas a engañar con la romana, por lo que te engaño yo a ti. Bueno, seis y siete añitos. Y ocho, ¿qué queréis que hiciera yo? Pues sí, estos son mis ancestros, ¿por qué no decirlo? Y mi madre que está en el cielo hace ya muchos años, ya veinte años aproximadamente, veintitrés creo que lleva, pues que me perdone. La he desobedecido y he dicho esto. Ella siempre me decía, nunca digas esto. Pero ¿por qué madre? Y le decía yo, yo no siento ninguna vergüenza en decir de dónde he venido. Pero si es que es la verdad. Bien. Estoy diciendo lo que había enfrente de mi casa. Recuerdo también que estando yo allí se inauguró el autobús. Porque allí no venía. Aquello estaba, como diríamos ahora, y que Dios no se enfade conmigo. Aquello estaba como dejado de la mano de Dios. Allí no iba nadie. Oye, teníamos arriba el castillo que aún está y aquella casa blanca, grande, que por la parte de atrás da la Torre Baró. A Ciudad Meridiana que es ahora. Allí no llegaba nada. Eran caminos de tierra todos. Y recuerdo cuando se inauguró. El autobús que llegó. Creo que desde la Plaza Virreya Mata hasta allá. Aquel día lo hicieron gratis. Nadie pagaba. Había que celebrarlo. Ay, son recuerdos imborrables. Por eso voy a poner este vídeo dentro del enunciado general Recuerdos de infancia y juventud. Recuerdos de infancia y juventud. Seis años. Ahora, queridos hermanos y queridos amigos, porque para vosotros va también este vídeo, para los queridos amigos, aprovechando todos estos detalles, un poco cómicos y graciosos, ¿Por qué no decirlo? Son detalles de mi niñez. Quisiera dejar con vosotros unas palabras del Señor Jesucristo. Que tienen que ver también con niños. Que tienen que ver de alguna manera con mi niñez. Creo que son unas palabras muy oportunas para abordar en estos momentos. Leemos en Mateo, capítulo 21, versículo 16, lo siguiente. Están allí los principales, los religiosos, los sacerdotes, los escribas, y le dicen al Señor Jesús, ¿Oyes lo que estos dicen? Se están refiriendo a niños que estaban dándole alabanza al Señor. Y un poco quejosos le dicen, Oye, Señor, ¿Tú oyes lo que estos dicen? Y Jesús le responde, Claro que lo oigo. ¿Y vosotros? ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Como diríamos ahora en términos modernos, vaya golpe de moral que les dio el Señor Jesucristo. Claro que oigo las alabanzas de los niños. Estaban quejosos y hasta querían que se les cerrase la boca porque decían, ¡Hosana, bendito, bendito! Y ellos, Pero si aquí los que hemos de destacar somos nosotros, que somos los intérpretes de la ley, los enviados de Dios. ¿Cómo es que estos no se callan? Y el Señor dice, Claro que lo oigo. Claro que lo oigo. ¿Y vosotros? Siempre pasaba lo mismo. Cuando iban por lana siempre salían trasquilados. No es la única vez. Muchas más veces ocurre. Y aquí es una de ellas. ¿Y vosotros? ¿Acaso no leísteis lo que dice la palabra de Dios? Que de la boca de los niños y hasta de los que maman se ha de recibir la alabanza? Ya que vosotros no me la dais, que me la teníais que dar, me la dan ellos, hombre, por favor. Quisiera situar estas palabras en su contexto anterior. Bueno, de alguna manera ya me he adelantado. Dice el versículo anterior. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que el Señor hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosanna, el hijo de David! Hoy estaban reconociendo al Mesías, cosa que ellos nunca llegaron a reconocerlo. Y por eso le dieron muerte. Los niños que no conocían tanta ley, tanta Torá, tantas escrituras del Antiguo Testamento, ya que las del Nuevo todavía no estaban escritas, estos niños llegaron a ver más y más profundo que todos ellos. Como iremos viendo a lo largo de estas meditaciones, el secreto estaba en su actitud, en que todavía no se les había endurecido el corazón. ¡Qué malo es! Queridos amigos, un corazón endurecido. ¡Qué malo es! Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos necesitamos el perdón de Dios, pero hay de aquellos que han endurecido su corazón. Para estos ya no hay remedio, porque el único remedio que había lo han rechazado y han impedido que entrara la luz del Evangelio en el corazón de ellos. Esto es lo que les pasaba a estos religiosos. Mucho golpe de pecho, mucha Biblia, diríamos, pero mentes y corazones ausentes de Dios. Unos simples niños se habían convertido en sus predicadores y en sus enseñadores. Creo que todos se estaremos de acuerdo, queridos amigos, en que la alabanza de un niño es una alabanza inocente. Un niño no tiene doblez, no tiene intereses añadidos ni ocultos, como tenemos tantas veces las personas adultas. ¿Verdad que sí? En el capítulo 11 y versículo 25 y 26, también de Mateo, el Señor Jesús vuelve a la carga y añade nuevas cosas, diciendo, en aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, te alabo por esto, te alabo por este trueque, por este cambio, sabios y entendidos, doctores de la ley, cosas ocultas ante sus ojos. y detrás de todo esto también estaba la mano de Dios, a causa del rechazo de Dios y del enviado de Dios, como era el Señor Jesucristo, y sin ejemplo, y sin embargo, los niños se las has revelado a los niños. y dices, sí, Padre, yo te alabo porque así te agradó. Muchas veces, el Señor, queridos amigos, obra a la contra. Personas a las que todos teníamos que haberles dado la primacía, el reconocimiento y los honores, como son estas grandes personas, las deja a un lado. Y personas a las que nadie tenía en cuenta, el Señor las llama, las llama. Me viene ahora la memoria como llamó a Bartimeo. Le iban siguiendo todos por allí. Y aquel hombre, menospreciado de todos, incluso casi insultado, cuando estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, cállate, cállate, hombre, no molestes al maestro, no. El Señor dice, llamanle, que venga. El Señor hace las cosas que no son como si fueran. Él habla así muchas veces. Y con los que tienen un corazón sencillo para creer, les abre el corazón para que les entre la luz del Evangelio. Dice, sí, porque así te agradó. Ya veis, queridos amigos, que no puedo reprimir una cierta emoción, porque son cosas que yo he vivido, son cosas que me he experimentado, hace ya casi 60 años, a mis 18 años, cuando le entregué mi vida al Señor. Y cuando le dije, Señor, hasta ahora era un hombre religioso, era un hombre que cumplía con todo lo que la religión oficial de la nación me demandaba. Pero yo no te tenía aquí. Yo quiero que tú entres en mi vida. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, un 10 de mayo del 1964, a las 7 de la tarde, en la iglesia de Pinar del Río, predicando un predicador llamado Enrique Jordavos, que después el Señor usaría para que fuera mi maestro y para que incluso inculcara en mí el deseo de salir a la obra. Aún me acuerdo también la porción en la que él habló, que luego me la confirmó muchas veces, habló de zaqueo. Hoy es necesario que entre yo en tu casa. Aquel día ya no pude aguantar más y llorando levanté mi mano y le dije, Señor, yo te quiero recibir, Señor. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Volvemos a encontrar aquí una enseñanza muy parecida a la anterior. Aquí se habla de sabios y de entendidos. Es decir, escondiste estas cosas de los suficientes. Ya lo tienen todo por sí mismos. Ya no necesitan que tú les aclares la luz del alma. Son los que no necesitan ningún tipo de ayuda ni de revelación. Es decir, los religiosos incrédulos del momento que los había entonces y que, por desgracia, también los hay ahora. y me quiero quedar aquí, ¿eh? Me quiero quedar aquí. No quiero hablar más de la cuenta. Porque alguien pensará, claro, los hay en la religión oficial. Dejémoslo aquí, ¿eh? Dejémoslo aquí. Y no hurguemos más en la herida. En la religión oficial y tantas veces en otras más cercanas a nosotros. Pero el Señor lo conoce todo. Y el Señor nos va a juzgar a todos. De acuerdo a nuestro corazón. No de acuerdo tanto a nuestra sana praxis. Nuestro gran conocimiento y tantas y tantas cosas más. ¿Verdad que sí? Nos juzgará de acuerdo a nuestro corazón. Por otro lado, queridos todos, destacar también como el que no quiere la cosa, vemos aquí la soberanía de Dios. El Señor Jesús dice Señor del cielo y de la tierra. Si es que el Señor es el soberano. Él es el que lo ha creado todo. Y puede iluminar la mente de los niños y cegar a los religiosos incrédulos. Dice escondiste estas cosas de esos. El profeta Isaías dirá que hablando de estos religiosos ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A vosotros? No, hombre, no. Isaías 28, 9 a los destecados, a los niños, a estos se les enseñará porque no ponen impedimento, porque vienen con autenticidad y con nobleza. Dice porque así te agradó. Queridos amigos, llegó un momento en el ministerio del Señor que el Señor Jesús, como diríamos ahora sin previo aviso, dejó de hablarles en lo que llamaríamos el lenguaje normal, el lenguaje directo, y pasó a hablarles por parábolas. Y claro, esto era algo que era nuevo. Y los apóstoles fueron a él y le dijeron, Señor, ¿cómo es que ahora te has puesto a hablar por parábolas? Este nuevo lenguaje que el Señor Jesús a partir de un momento en su ministerio comenzó a emplear tenía un lenguaje doble. La parábola servía servía para que a los incrédulos se les cerrase el entendimiento, como diría Isaías, para que no abriesen los ojos y no creyesen y no se salvasen, ya que habían decidido no aceptar nada del Señor, la parábola tenía un cierto misterio que aún los enredaba más en sus razonamientos. Pero, por otro lado, la parábola tenía un lenguaje donde se abría de par en par la luz del Evangelio hacia los que tenían corazón bueno para creer. Por lo tanto, era un lenguaje, un estilo, diríamos, de juicio, lenguaje judicial, para condenar más a unos y para abrir la luz del Evangelio a los otros, a los que tenían corazón bueno, para creer, a los niños, a los niños, a los sin malicia. Lucas, capítulo 18, versículo 15, al 17, hay unas palabras también muy interesantes aquí. Dice que traían a Jesús los niños para que los togase, lo cual, viéndolo, viéndolo, los discípulos, pues les reprendieron, hombre, no molestéis al maestro, por favor, los niños que se enredan mucho que... Más Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto, os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de los cielos. Lo primero que vemos aquí es la torpeza a un de los propios apóstoles. ¿Cómo que estás diciendo? ¿Los apóstoles eran torpes? Bueno, yo quiero decir que en el lugar de yo no lo hubiera hecho mejor, pero yo no estaba ahí. Vamos a fijarnos en ellos. Claro que eran torpes, hombre, claro que eran torpes. Ellos fueron aprendiendo poquito a poco, a base de muchos porrazos, a base de muchas caídas, a base de muchas infidelidades al Señor y poquito a poco fueron aprendiendo. Otro evangelio dice que el Señor se indignó contra ellos, no era para menos. se indignó. Cuando el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración, Mateo 17, y se llevó a los tres íntimos, dice Mateo que al bajar había un tumulto de gente y había un hombre, un padre desesperado, que cuando vio al Señor le dijo, Señor, mi hijo es lunático y se lo he traído a tus apóstoles, a los nueve que quedaban, a ver si podían hacer algo, pero no han podido hacer nada. Y el Señor Jesús ahí se indignó contra ellos y dijo, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Uy, vaya bronca que les he hecho. Alguien a lo mejor dirá, bueno, Marcelino, es que resulta que se había llevado los tres buenos arriba, los que no pudieron hacer la sanidad eran los otros, los de segundo orden, vamos a decirlo para entendernos así, pues no es así, no es así, no había ni de primer orden ni de segundo, porque si nos pensamos que aquellos tres, que es verdad que eran los tres íntimos, Juan, Jacobo y Pedro, hubieran hecho una cosa mejor que los otros nueve, nos equivocamos. Si tenemos que hablar de torpezas, creo que más torpezas que cometió el apóstol San Pedro, el cual era uno de ellos, no cometieron estos nueve, por lo tanto, vamos a dejar la cosa así, vamos a dejar la cosa aquí. Hay aquí una enseñanza para nosotros, queridos hermanos, muchas veces con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir la vida espiritual, de alguna manera impedimos, impedimos que nuestros niños acudan al Señor. No lo haremos como los apóstoles, pero el caso es que a causa de nuestra actitud, estamos siendo motivo de que nuestros hijos no acudan al Señor, porque cuando se les pregunta, pero tú, ¿cómo es que no te has convertido como tus padres? Muchas veces en su franqueza dicen, si convertirme es vivir como viven mis padres, prefiero vivir en el mundo. Qué vergüenza para nosotros, qué pena, pero así es, menos mal que gracias a Dios no es en todos los casos, pero sí en algunos. Aquí vemos una santa inocencia, que es lo mismo que ausencia de orgullo humano. La santa inocencia lo cree todo a pie juntillas, y lo cree todo porque lo dice el Padre. ¿Quién no ha sido testigo alguna vez en el colegio o en el recreo o en la calle decirle a un niño, sí, pero es que esto no es así, ¿cómo que no es así? Me lo ha dicho mi padre. Si su padre se lo ha dicho ya es suficiente, es el Tribunal Supremo, ¿verdad que sí? Ausencia de orgullo humano, lo cree todo a pie juntillas solo porque lo ha dicho su padre. Por eso en Mateo 18.3 leemos ya finalizando que el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que hacerse como niños. en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido. No interpretemos como interpretaba Nicodemo, Juan 3, y cómo puede uno nacer de nuevo entrando por segunda vez en el vientre de su madre. No, hombre, Nicodemo, que no estoy hablando de eso. Niños en el sentido espiritual, humildad, confianza, echarlo todo en los brazos del padre, porque como dice la palabra, el padre tiene cuidado de nosotros, si no os hacéis como niños. Todos sabemos que un niño no guarda rencor. Es verdad que se enfada, y además se enfada muchas veces por cualquier causa. Pero muy poco tiempo después, a ese mismo niño lo vemos reconciliándose con aquel que le ha hecho enfadarse y vuelve a ser el amigo de antes. Es que por eso es un niño, naturalmente, porque es un niño actúa de esta manera. Bien, el título que le pondré a este vídeo será haciéndonos niños, haciéndonos niños, y rápidamente, hoy o mañana, lo subiré tanto a mi YouTube como al Facebook. dejarme que termine con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque nos tuvimos que hacer niños, y lo hicimos muy a gusto para encontrarte, para buscarte, y para ser salvados por ti. y a decir verdad, es verdad, es cierto que en todos estos años que llevamos confiando en ti, como buen Padre nuestro que eres, hay cosas que no entendemos. Ahora mismo este tema de la pandemia no acabamos de entenderlo, pero si hablamos de sufrir, el que más has sufrido, tanto por la pandemia como por la muerte de tu hijo, fuiste tú. Por lo tanto, lo que hemos de hacer es echarlo sobre ti, nuestro problema, nuestras dudas, nuestras inquietudes, porque tú tienes respuesta para esto y para todo. Gracias, te damos, Señor, por aquel día en que nos echamos en tus brazos y te dijimos, Señor, quiero que seas mi Padre, sálvame y bendíceme. El caso mío fue ese 10 de mayo de 1964, tan solo tenía 18 años y ahora, pues, hoy mismo acabo de cumplir 76. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado en todos estos años y ahora te quiero pedir que este vídeo lo puedan escuchar y ver muchas personas que todavía no te conocen y que sepan qué actitud deben tomar para encontrar la salvación. escucha esta oración y recibe nuestra gratitud por todo. Te lo elevamos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!